¿Como Marcones cree que con estos videos no le vamos a preguntar lo que todo Chile quiere saber? ¿Por qué cree que no? ¿Que se nos olvidó? Pero mira, mira Tonka, no se nos olvidó. Queremos saber cómo va a estar el 18, si va a llover o no va a llover el 18 de septiembre. Mira, ¿te parece que hablemos de la Navidad mejor? ¿Podría ser que veamos cómo viene la Navidad? ¿Podría ser? Estamos más cerca, ¿no? 18 de septiembre, fiestas patrias. 18 de septiembre, mira, lo que les puedo decir, al menos por ahora, hasta el 10, 11, no hay nada de precipitaciones. Hay algo dando vuelta por ahí por el 16, 17. Dando vuelta alguna posibilidad. Por lo tanto, todavía podemos esperar que se corra para el 18, que se adelante o que simplemente desaparezca. Pero si hay una posibilidad de quizás tener alguna precipitación, me refiero a la zona central, porque en el sur es mucho más probable que llueve en el 18, por ahí por el 16, 15. Si tú me preguntas hoy, mirando a proyección esos días, el 18 y 19 se ven buenos, buenas condiciones de tiempo. Pero como está esa posibilidad ahí, dando vuelta días previos, hay que ir mirando porque se puede correr, se puede adelantar, se puede atrasar, le pueden pasar miles de cosas. Oye, no ha hecho frío y la humedad también ayuda. La humedad, claro, ayuda porque está abajo el 95%, al menos ahora, pero amaneció con una humedad más alta, pero amanecimos con 8 grados, un amanecer no tan frío al menos por ahora. En la noche baja la temperatura, tarde-noche se siente. Hoy recordemos que este sábado cambian la hora, vamos a dormir una hora menos. Uy, no. Viste, se salvó, se salvó Sergio. Bueno, tal vez eso ya no me va a preocupar tanto. A las 12 van a ser la 1 de la mañana, así que recordemos cambiar los relojes, va a amanecer más tarde, pero vamos a tener una horita más en la tarde, las temperaturas máximas se van a empezar a dar también un poquito más tarde. Oye, perdóname, Gianfranco, pero en esta cosa, me diría Pedro Engel, no entendí qué es lo que viene entre el 15 y el 16. Sí. Ah, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que me refiero, a todo nos importa si va a llover para el 18, yo creo que eso. También nos puede importar si va a hacer calor, porque podemos salir y todo eso. Pero me refiero que entre el 15 y el 16 hay una posibilidad de precipitaciones, a eso voy. Ah, ok. No sabemos la magnitud todavía, pero sí hay algo dando vuelta ahí. Entonces, como está justo muy cerca el 18, eso se puede correr, puede variar mucho. Puede cambiar de día, puede adelantarse, atrasarse, puede potenciarse, puede debilitarse, pero hay alguna posibilidad en donde está. A mí, perdona, todo ese discurso me parece además políticamente, meteorológicamente perfecto. Hay una posibilidad, porque puede ser, pero no ser, y puede ser un poquitito más intenso, pero quizá más tenue. No lo sabemos, pero hay una posibilidad. Muy bien, muy bien. Exacto. Es lo mismo que quería decir. Es como cuando vas al doctor, no saben lo que tienes, y dicen, bueno, hay un virus por ahí dando vuelta. No es un hito. Oye, mira, aquí está la semana, ojo, mañana, septiembre, tenemos que pasar hoy día, agosto. Mira. Todavía no cantemos historia. Todavía queda en hora de agosto. Está claro. Hoy día, ahí tenemos bajito la temperatura, una máxima de 17, algunas comunas podrían llegar a 18 grados, lo que sí yo creo, Amaro, y ahí te puedo dar un poquito más de precisión, que septiembre va a ser con temperaturas mínimas todavía bajas, ojo con las heladas, porque todavía podríamos tener heladas, y máximas que van a ir siendo de a poquito cada vez más altas. Por ejemplo, llegando ya cada vez más viendo estos valores 18, 19, como esperamos el domingo, con cielos más despejados de a poco, pero yo creo que ya octubre ya debería estabilizarse más. Septiembre todavía nos puede sorprender por ahí con alguna precipitación, que no deje un mes normal, pero que sí podamos tener algo por ahí en la zona central de nuestro país.